... ...mitad de Francia, mitad de España, no hay otra tierra cual la Cerdaña. Así dice la frase que recuerda nostálgicamente... ...el desgarro que separó en dos esta uberrima región... ...enclavada en el corazón del Pirineo. Está circundada por altas cumbres... ...la mayoría de las cuales sobrepasan los 2000 metros. Es el valle más alto de Europa. En la parte francesa, la imagen de Jesús, regalo de un español... ...bendice con sus brazos abiertos a todo el valle. En estos poblados, entre los que figuran Fonromeo, Odell... ...la Cabanás, Agustrín y Targasón... ...se da el contraste entre la fronda y la nieve... ...entre el verde vegetal y la albura del campo helado. El Tratado de los Pirineos, firmado en 1659... ...para facilitar la comunicación entre dos departamentos franceses... ...cedió al vecino país esta comarca... ...que por su orografía, su hidrografía y su historia... ...es tradicionalmente española. Gourmadam es el poblado francés situado en la misma raya fronteriza. He aquí algunos aspectos característicos de sus calles. En esta localidad, se haya establecido el puesto francés de inspección. Tras el examen de los documentos y del coche... ...los viajeros son autorizados a pasar la frontera. Inmediatamente al otro lado, antes de entrar en Pucherdá... ...están las instalaciones de la policía y de la aduana española. Pucherdá es la capital de la Cerdaña y del partido judicial de su nombre. Forma parte de la provincia de Gerona... ...y está enlazada con Barcelona, París, Perpiñán y Tolosa de Francia. El Valle de la Cerdaña, por su privilegiada situación... ...es grato lugar para el reposo del espíritu... ...y también para el ejercicio del deporte. La estación invernal de La Molina goza de merecida fama... ...y gracias a la facilidad de comunicaciones... ...gran número de esquiadores puede practicar su afición favorita... ...que presta animación y bullicio a estos lugares... ...donde existen albergues y refugios... ...para la práctica de toda clase de ejercicios invernales. La hermosura del paisaje no necesita encarecimiento. En él están incluidos los valles del Carol de la Llosa... ...y el Pla de la Persa. La llanura tiene unos 22 kilómetros de largo por 7 de ancho. En su parte baja se halla cubierta de prados y bosques... ...mientras en la montaña se ofrecen toda clase de facilidades... ...a los esquiadores. Los telesillas ayudan al traslado de los deportistas. Así salvan los nevados desniveles... ...y pueden llegar cómodamente a la pista... ...escogida con arreglo a su grado de pericia. Es constante el ir y venir de los esquiadores. Con auténtico esmero... ...los aficionados al deporte blanco cuidan sus esquíes... ...con los que luego harán su entrenamiento... ...sintiendo en el rostro la caricia del frío aire de las cumbres. Para trasladarse a las cimas más altas... ...se utiliza un telecabina. A estos lugares sólo acuden los que dominan plenamente el esquí. Aquí es donde se organizan las grandes competiciones deportivas. Sobre una pista de agua helada de gran espesor... ...estos patinadores tienen donde ejercitarse. Una plaza que en el siglo XII se llamaba de los sabateres... ...al construirse en el siglo XVI la acequia... ...que recibe las aguas del Danós... ...fue convertida en estanque. El lago, rodeado de paseos y jardines... ...constituye una de las mayores atracciones de Pucherdá. Cruzan su tranquila superficie las embarcaciones de recreo. También vogan plácidamente los románticos cisnes. Las aguas del lago sirven de reserva... ...para el regadío de los campos limítrofes. Por todos estos lugares... ...abundan las señoriales residencias veraniegas... ...donde la gente pasa sus vacaciones. La privilegiada situación de Pucherdá... ...ha hecho de esta población... ...centro predilecto de la sociedad catalana. Pucherdá es hoy una población moderna y progresiva... ...en cuyas villas y hoteles confortables... ...se incluyen toda clase de adelantos... ...y de instalaciones deportivas para grandes y chicos... ...y se practican toda clase de ejercicios. Las residencias... ...cuentan con magníficas instalaciones... ...para la práctica de la natación. Otro de los deportes que aquí se practica... ...es la equitación. Amazonas y jinetes... ...realizan sus excursiones... ...sobre corceles de fina lámina. De ellos están bien provistas... ...las cuadras de estas fincas. Un público selecto se congrega... ...en los campos del Real Club de Golf de Cerdaña. Sobre el cuidado césped... ...se organizan muchas veces partidos... ...en los que intervienen... ...renombrados jugadores internacionales. La agradable temperatura... ...atrae durante el estío... ...a numerosos extranjeros... ...que huyen del calor estival. La historia de Pucherdá... ...de la que quedan huellas arquitectónicas... ...en templos y monumentos... ...estuvo llena de vicisitudes... ...porque Noembalde fue un lugar estratégico y fronterizo. En el recorrido por sus lugares más notables... ...la cámara nos brinda... ...alguna pequeña sorpresa... ...como este curioso trastrueque de vehículos. En plena Edad Media... ...el Condado de Cerdaña... ...se hizo notar por las hazañas de sus nobles... ...y de sus mesnaderos. El conde de talla cerro... ...fue el inspirador y héroe... ...del poema de Verdaguer Canigó. La Cerdaña... ...es considerada como el primer territorio independiente de Cataluña. Sus condes fueron los antiguos soberanos de la misma... ...desde Aznar Galindo en el siglo VIII... ...hasta el famoso Ramón Berenguer III. Sus bellos paisajes y los encantos... ...de su pacífica y tranquila vida... ...hacen de esta comarca un lugar delicioso. Una de las más poéticas leyendas de Pucherdá... ...es la de la Bella del Stein... ...la anciana que no muere nunca... ...para poder presenciar todos los años... ...las fiestas tradicionales... ...y deleitarse eternamente... ...en la contemplación de los panoramas... ...donde la puesta del sol... ...cobra el relieve de un espectáculo incomparable... ...e inolvidable.